Hola queridos amigos, mi amor y los ojos de tus manos Uy, que ha pasado Yo soy Agenda Ah, muy bien cariño, ya te presentaste Agenda ¿Eres quién? Agenda ¿Y qué vamos a hacer hoy? Tu etapa Eso es, gracias mi amor por presentarme Hola chicos, ¿qué vamos a hacer hoy ahí? Hoy vamos a ver más regalos que tienen pinta de gustarme ¿Tienen pinta de gustarte? Sí, te van a gustar, te van a gustar mucho Lo que vamos a enseñar hoy son Juguetes de Disney por un euro Tenemos a... Siéntate Siéntate Coge uno Coge uno Siéntate, pero... Siéntate Eso es un cubo Un cubo de Frozen Mira Enseñalo, ve Este cubo es para guardar mis cubetes Si, es una opción O para poner palomitas Cuando ponen... Siéntate Cuando vamos al cine Cuando vamos al cine para echar las palomitas Mira que chulo, que chulo, que chulo, que chulo Sale nada y Elsa O es para beber Yo ahí no pondría agua, eh Pues... Porque creo que se te caería encima todo Y te pegarías un remojón Mira, lo puedes usar de sombrero A ver, póntelo ¿Eh? ¿También? Soy un huevo Talalala 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 Oh Oh Se la trae Ariadna Venga Siguiente Dame el cubo Dale mami Cierra los ojos Mete la mano Y saca el primero que saques, eh Da igual ¡Qué chulo! ¿Lo enseñamos a la cámara? Enséñalo a la cámara Enséñalo Es un cuaderno No, no es un cuaderno Es más chulo todavía Ven, enséñalo a la cámara Es una pizarra Es una pizarra ¿Lo abrimos? No es una pizarra Es una pizarra Sí, es una pizarra Mira, y aquí está el rotulador Y va con borrador ¿Lo abrimos? Vamos a abrirlo ¿Cuál? Venga, ya Y ahora simplemente tienes que sacar el zip Mira, los papeles los vamos a echar al cubo Perfecto Trae, que te ayudo, ven Bueno, lo bueno es que luego lo podemos volver a guardar En su plástico Para que no se rompa, no se manche Ya está abierto Ya está abierto Sácalo, venga Quiero probarlo Claro Si eso es lo divertido ¡Ay, mira! Tiene cordoncito para que lo colguemos Ahora lo colgaremos Genial Ya tienes tu pico ojo Pero que no es una pizarra Mira Sí, es una pizarra ¿Y dónde está el rotulador? ¿No has tirado? Mira Ah, no Ah, no, está al puesto Mira que sí es una pizarra ¡Ari! Y se borra con... Ah, con esto Mira 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 que chula A ver que dibujas Venga Mira, esto se pone así y lo colgamos de la pared Siguiente Vale Ya tenemos dos Mami 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 Mete la mano Cierra los ojos Ah, no Ese no Ese es para luego Eso no es un regalo Eso ya lo tenías Venga Mami 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 Cierra los ojos Cierra los ojos Y ahora mete la mano Y saca lo que tú quieras ¡Qué cookie! Me encanta A ver, échate para atrás Mamá, no haces cookie No digo cookie Vale ¡Qué chulo! ¡Mirad! Mira que es palomitas Vale Cuando terminemos el vídeo te hago palomitas ¿Vale? Y le echamos el cubo Palomitas de maíz ¿Qué? No Te las quería hacer de otra cosa Abierto Sácalo Mirad que chulo Es un escuche Dame 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 Una regla Una goma Un lápiz Y saca puntas Ya Venga ¿Lo has sacado? Vas a medir el cubo Ay, ay Que se me cae Mira 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 El estuche Aquí podemos meter todas tus pinturas Mira que bonito Vamos La saca puntas con el lacito de mini ¿Qué estás haciendo? ¿La sacamos punta al lápiz? ¿Ari? Creo que lo limpiaremos primero el cubo Siguiente Ariadna A ver la goma me encanta Está en cookie Huele bien Huele bien Las gomas Mira De Daisy Ah Se me cae Daisy Y Mini Es muy chula Y huele a fresa Me encanta Me gusta mucho Y la regla chicos Y la regla chicos Esta mamá ¿Qué te molesto? Este siguiente siguiente Mirando a mirar Otro paquete de mini Eso es súper chulo Ese me encanta Para colorear No Es más que para colorear Mira Es un puzzle Que tienes que colorear primero Y luego lo haces Lo abrimos Sí Gracias loco De nada Me alegro de que te guste Mira Lleva el puzzle Y las pinturas Bueno Pinturas de Mini Y de Daisy Y el puzzle Ah Súper entretenido Por un euro Está muy bien Así podemos pasar Tardes Entretenidas Siguiente ¿O quieres pintar? No Tú estás Es que estás emocionada Que no se saca punta Otro regalo Tierra los ojos No 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 mires No mires No mires Cierra los ojos Ariadna Que te caes encima de la mesa ¡Oh! De la patrulla camina Ese se nos ha colado Ese no es Disney Pero mola un montón También A ver ¿Qué es eso? 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 Hay lápices Perfecto Lápices de colores Ah Menos mal Que hemos cogido Los sacapuntas ¿Eh? Porque están todos Sin punta Vale Lápices de la patrulla Canina ¿Lo enseñamos bien? Lápices de colores Lápices de colores De la patrulla Canina A ver ¿Qué dices? Y un súper lápiz gigante De Sky Súper chulo ¡Guau! Vale Le sacaremos punta Y pintaremos ¿Vale? Es para mamá Los he tirado todos Todos Mirad el show Mirad la que he liado Venga vamos Ah ya les está sacando punta Oh Dios mío Vamos a abrir otra cosa Vamos a abrir otra cosa ¿Te están gustando? Sí Vamos a abrir otra cosa Vete la mano Oh Este te va a encantar Este De líquido De Mickey Los superpilotos Acuarela Este Dío Y son los ¿Qué? Los superpilotos Mickey And the Roaster Racers Mickey And the Roaster Racers Roaster Racers Mickey And the Roaster Mira lo estoy abriendo Te lo sacas tú Y te sientas Porque no te veo Te vas del plano Oh Te vas del plano Y Casi Casi Y que llevas Un libro para colorear A ver ¿Nos lo enseñas? Creo A ver a ver Déjamelo Cuidado que le quito el celo Que no quiero que no rompas No yo Vale muy bien Que iba con un libro Para colorear Que chulo Ah pero es una libreta Bueno pero está muy bien Aquí puedes pintar de todo Una libreta de Mickey Y Donald En blanco ¿Vamos a pintar o qué? No 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 Ahora no vamos a sacar el agua Para pintar No 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 Luego Me pinta los cuadernos Lo sé que te gustan mucho Los cuadernos Mira tienes tres pinceles A la menos Va con tres pinceles Me gusta Me gusta mucho Vale Siguiente A ver que más hay Uh No puedo Acabamos Más lápices Más sacapuntas De la patrulla canina Y un cuaderno Y una goma Lo abrimos ¿Lo abrimos o qué? No pero es que quiero otro ¿Quieres otro regalo? Bueno entonces vamos a Mira Vamos a enseñar la libreta Por lo menos Para que la vean Sí Mira 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 Enseñamos Mirar que chula La libreta Para que la escriba De la patrulla canina Con Skye Y ¿Cómo se llama la? Eh Everest Everest Eso es Así Venga Siguiente Deja las acuabedas Siguiente Eso me gusta a mí Este me gusta un montón Me gustan todos A mí me gusta este mucho Porque es un diario Un diario secreto Con un bolígrafo Mira Es tu diario Para que pongas Tus notas secretas Y tus cositas secretas Y llevas Claro Y llevas un candado Una llave Y un bolígrafo Mira Mira Vamos a quitar esto Es un llavero No, no es un llavero Es un candado Es un candado Estas son las llaves Y esto es el bolígrafo Mami Estas son las llaves Estas son las llaves Mirar que chula De diario De la patrulla canina Con Skye Y Everest Y el bolí También es de la patrulla canina Sale Skye Mira ¿Puedes poner el candado? ¿Otra vez? ¿Para adelante? Para atrás Mira Te puedes poner el candado Voy a El bolígrafo Dale al clic Dale al clic Y el bolígrafo Escribes en tu diario Lo que tú quieras Pero es un secreto Es un secreto Es un secreto Que vamos a ver Todos lo que está escribiendo Ariadna en su diario Guárdanos una bolsita Con el bolígrafo Guárdalo Y saca el último paquete Te lo saco yo No lo me llamo Y todo esto Amigos Nos ha costado solo ¿Qué es eso? Por esta pintura ¿Pero sabes que pintura es? De la que a ti te gusta ¿De la mágica? De la de dedos Pintura de dedos Mirad, mirad, mirad Pintura de dedos De Minnie Mouse y Daisy Por un euro Todos de Disney Y de la patrulla canina Y por un euro Mira Qué colores más chulos Mira el morado El morado de Daisy Mirad el color rosa Y mirad Ariadna Que ya lo está robando Mirad, mirad, mirad La pintura de dedos Cómo va Mirad cómo va Mirad a Ariadna Ya buscando Dónde mojar el dedo No, Ariadna No se destapa Te esperas ¿Vale? Primero nos despedimos Salsa rosa Salsa rosa Nos despedimos ¿Eh? Ario No, Ariadna Si os ha gustado Este Te vas a pintar La cara de rosa Si os ha gustado Este vídeo ¿Cómo es? Ariadna Darle al like Y suscribiros a nuestro canal Muchos besitos amigos Adiós Gracias por ver el video